Al menos 543 excursionistas, incluidos 189 extranjeros, han sido rescatados del Monte Rinjani, en la isla indonesia de Lombok, donde quedaron atrapados por deslizamientos de tierra debido al sismo de 6.4 grados que sacudió el domingo 29 de julio esa región, causando 16 muertos y unos 355 heridos. Tras el rescate realizado por un equipo conjunto de rescatistas, militares y policías, los turistas fueron llevados a la aldea de Sembalún, un punto de entrada al monte, informó el vocero de la Agencia Nacional de Desastres y Mitigación, su topo, en su cuenta de Twitter. Precisó que todos, 183 extranjeros, 173 indonesios, 31 guías y 150 porteadores, están en buenas condiciones de salud. El descenso del volcán de 3.726 metros de altura comenzó después de que los socorristas encontraron un camino alterno que no se vio afectado por los deslizamientos de tierra, según el diario The Yacarta Post. El sismo de 6.4 grados de magnitud, seguido de numerosas réplicas, provocó el desprendimiento de toneladas de piedras y fango, bloqueando a los turistas en los caminos del Monte Rihani, un volcán cuyos senderos atraen a miles de excursionistas por sus impresionantes vistas. La cifra de muertos por el sismo que sacudió la isla de Lombok aumentó a 16 mientras 355 personas resultaron heridas y cerca de 1.500 edificios sufrieron daños, de acuerdo con un nuevo balance de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, Notimex.